Hola, soy Laura y quiero compartir mi experiencia con el curso de manicurista. Te diré todo lo que necesitas saber sobre el curso manicurista antes de que realmente te inscribas. También tengo dos alertas muy importantes, así que presta atención a lo que tengo que decirte. La primera cosa que necesitas saber sobre el curso manicurista es, ten cuidado con el sitio web donde te inscribas, ya que este curso solo se vende en el sitio web oficial. Y para ayudarte, dejé el enlace del sitio web oficial aquí abajo en la descripción de este video para que puedas acceder de forma segura. Al principio, estaba agotada de intentar aprender técnicas de manicura por mi cuenta sin obtener los resultados que deseaba. Pero todo cambió cuando decidí inscribirme en este curso. No tenía experiencia previa en el mundo de las uñas, pero el curso está diseñado precisamente para personas como yo. En tan solo 30 días, me convertí en una manicurista profesional, dominando técnicas que jamás pensé que podría aprender tan rápido. Yolima Lafaurie, la instructora, tiene una forma de enseñar que hace que todo parezca sencillo y alcanzable. Desde el primer módulo, sentí que cada lección estaba cuidadosamente planificada para asegurar que entendiera cada paso antes de avanzar al siguiente. Una de las mejores cosas del curso es que es completamente online. Pude acceder a las clases desde mi celular, tablet o computadora a cualquier hora del día. Esta flexibilidad me permitió estudiar a mi propio ritmo, lo cual fue perfecto para balancear mis otras responsabilidades, como el trabajo y la familia. Además, el hecho de poder repetir las lecciones tantas veces como fuera necesario me ayudó a reforzar mi aprendizaje y a sentirme más segura en cada técnica que aprendía. Al finalizar el curso, recibí un certificado personalizado avalado por Yolima Lafaurie y Hotmart. Este certificado no solo respalda mis habilidades, sino que también ha aumentado la confianza de mis clientes en mis servicios. La calidad de mi trabajo ha mejorado notablemente, y esto se refleja en la satisfacción de mis clientes, quienes siempre regresan por más. Algunos incluso me han recomendado con sus amigos y familiares, lo que ha ayudado a expandir mi base de clientes. El curso abarca desde lo más básico hasta técnicas avanzadas. Aprendí sobre la química de los productos, la colocación del molde, diferentes tipos de esmaltes, técnicas como polígel y diseño 3D. Cada módulo está diseñado de manera que te asegura comprender y dominar cada técnica antes de avanzar. Me sorprendió la cantidad de información valiosa y detallada que se ofrece en cada lección. La estructura del curso hace que sea fácil de seguir y realmente se siente como si tuviera a Yolima a mi lado guiándome en cada paso. Acceder a grupos privados de apoyo fue esencial para mi progreso. Poder compartir mis avances, recibir feedback de otros estudiantes y aprender de sus experiencias me motivó a seguir mejorando cada día. Estos grupos se han convertido en una comunidad donde todos nos apoyamos mutuamente, compartimos consejos y celebramos nuestros logros. Es reconfortante saber que no estás sola en este viaje y que siempre hay alguien dispuesto a ayudarte cuando lo necesitas. Gracias al curso de manicurista, ahora puedo ofrecer servicios de uñas acrílicas y otras técnicas de belleza desde la comodidad de mi hogar. Esto no solo me ha permitido generar ingresos extras, sino que también me ha ahorrado el dinero que solía gastar en salones de belleza. La flexibilidad de trabajar desde casa me ha dado la libertad de gestionar mi propio tiempo y dedicar más tiempo a mi familia. Además, la satisfacción de ver a mis clientes felices con los resultados de mi trabajo es una recompensa invaluable. Si estás considerando convertirte en una manicurista profesional, ya sea que tengas experiencia o estés empezando desde cero, te recomiendo encarecidamente el curso manicurista. No solo aprenderás técnicas valiosas y actuales, sino que también recibirás un apoyo continuo y una certificación que respalda tus habilidades. Estoy segura de que, al igual que yo, encontrarás en este curso una oportunidad para crecer y alcanzar tus metas profesionales. El curso tiene bonos adicionales muy buenos. Para ayudarte a que también tengas los bonos, te dejé aquí en la descripción de ese video, el sitio oficial de Folital con garantía para que accedas.